Rápidamente hay que recordar que fue funcionario provincial en la gestión de Jorge Zapac y conocido por los escándalos pornográficos que se vio en su momento lamentables, escándalos por las mujeres que fueron sometidas por Facundo Gaitán. Es muy triste y lamentable para esas mujeres tener que revivirlo, pero es necesario saber de quién estamos hablando. Él ocupó un cargo muy importante y a través de ese cargo quedó demostrado que no tiene las condiciones éticas para ocupar un cargo público. No es la persona idónea para un cargo público para manejar bienes públicos y recursos del Estado. Y la cooperativa de servicios públicos de Plotier presta un servicio público, por lo cual la persona que ocupa el máximo cargo tiene que demostrar que es idónea, que tiene condiciones éticas y morales. ¿Y qué nos encontramos el fin de semana? ¿Qué ha pasado? Que Facundo Gaitán, después de un accidente, de un incidente de tránsito, se negó a hacerlo desde Colombia. Y se negó a hacerlo mostrando que tiene la impunidad que le da ser parte del MPN, ser parte del poder político de la provincia y, por supuesto, ser hermano del fiscal de Estado, Raúl Gaitán, ser hermano de una diputada del MPN, una diputada provincial. Esa impunidad con la que se manejó en aquel momento, con la impunidad que se manejó actualmente. Se maneja impunemente, como lo ha hecho Sergio Soto en estos últimos años. Él llega ahí sin que nadie se entere más. Nos enteramos mucho tiempo después de su designación. Es lamentable que se manejen así, pero es la realidad con la que se maneja Facundo Gaitán y Sergio Soto en Plotier. Bien. Con este descargo que has hecho, ¿has tenido alguna otra repercusión en otros medios? Hemos tenido repercusión de aquellos medios independientes, de aquellos periodistas que se hacen eco y que realmente quieren difundir esto, que es muy grave. La persona que sufrió el choque, que fue chocada por Facundo Gaitán, tiene costillas rotas. Pudo haber sufrido la muerte en este accidente y que esta persona se niegue a hacerse el test de economía muestra la impunidad. Es muy grave lo que ha pasado. ¿Ante los diputados también? El Consejo Deliberante de Plotier lamentablemente es manejado por Soto y por Peresini. Tienen mayoría y no la tiene la intendenta actual. Y es muy difícil porque Sergio Soto es quien maneja el bloque del MPN y quien maneja el Consejo Deliberante de Plotier. Soto es un aliado, es el anterior presidente de la cooperativa. Es más, los tres concejales que actualmente tiene hoy el MPN vienen de la cooperativa de servicios públicos de Plotier. Por lo cual la cooperativa fue tomada por el MPN y con diferentes organizaciones. Es más, tuvo repercusión provincial. La propia Ana Pechen, en su momento fue muy dura con Facundo Gaitán, no se han hecho eco. No se han hecho eco por los intereses políticos que hay en el Consejo Deliberante de Plotier. Es más, se está investigando por qué desde el municipio y desde el Consejo Deliberante no se le han cobrado unas tasas a las construcciones que llevan adelante la cooperativa de servicios públicos de Plotier. No se han hecho eco porque le tienen miedo. El Ejecutivo de Plotier, el Consejo Deliberante, le tienen miedo al poder político que hoy tiene Facundo Gaitán.